La operadora rumana Digi ha señalado que mantendrá los precios de sus tarifas, de esta manera no va a llevar a cabo un incremento de los precios para sus clientes, algo que sí harán sus competidores, en este caso Telefónica un 6,5% y Vodafone un 8,5%. Digi de esta manera aguanta los precios pese a la espiral de alta inflación que se vive debido, entre otras cosas, a la crisis energética y a la invasión, en este caso, de Ucrania por Rusia. Digi mantiene los precios, mientras que Telefónica y Vodafone los van a aumentar a partir de enero de 2023. Digi mantiene los precios a la espera de que se termine, en este caso, la fusión, de que se lleve a cabo la fusión más móvil Orange, una fusión en la que Digi está a la espera de ver qué activos se pueden quedar, los activos que se desprendan de esta operación de fusión entre Orange y Más Móvil. De momento, Digi sostiene los precios.